Vamos a ver las recompensas de la sesión pasada, no, primero, vamos a ver las recompensas que te dan por, en este caso, clasificar en X rango en esta temporada, y luego, si queréis, vemos esto, ¿vale? Vemos las recompensas de las anteriores temporadas. Mi rango, obviamente estoy sin clasificar, creo que tengo que jugar una partida exactamente para, en este caso, conseguir mi primer rango, que es el rango, el peor rango del juego, o sea, literal. Perfecto. Recompensas, rangos y recompensas. Esto es lo que nos importa. Amigos, esto es lo que nos importa. Empezamos todos desde cobre. Fijaos, ha cambiado la carta, ok, me gusta. Vale, por lo que parece, van a seguir manteniéndonos el mismo sistema de recompensas, o sea, siempre te van a dar tres sobres, un amuleto y la típica carta. Tengo que decirte que la carta esta me gusta más que la carta anterior que nos dieron en la anterior temporada. También os digo, obviamente, si no has clasificado en la anterior temporada, o si no has llegado a Esmeralda en la anterior temporada, no vas a tener la recompensa de Esmeralda. Eso sí, si has llegado a oro, vas a tener la recompensa de oro, vas a tener la recompensa de plata, vas a tener la recompensa de bronce y de cobre. Vale, esto quiero dejarlo claro. Bueno, pues las recompensas son las mismas, solo han cambiado la carta y obviamente el amuleto, ¿no? Me gustaría ver el amuleto, la verdad, pero creo que no hay forma de verlo, creo que no hay forma de verlo, pero bueno, no está mal, no está mal, la verdad. Bueno, tenemos recompensas por plata, aquí lo tenemos, son siempre tres sobres, la carta, el fondo de tarjeta y el amuleto. Me gusta, la verdad, en oro más lo mismo. Quiero ver la de diamante y champiñón, la verdad, que son las más guapas. Ojo, la de... Uh, está guapo el amuleto, fijaos cómo muta el amuleto, eh, qué guapo, tío, cómo mola. Ojo, ¿os imagináis que Ubisoft vuelve a hacer amuletos increíbles, tío? Estaría guapo, estaría guapo, la verdad, lleva años sin hacer un buen amuleto, sinceramente. Las mismas recompensas, solo cambia la carta. Me gusta la carta de presentación de Platino, está guapa, está guapa, la verdad. Tres sobres igual, tres paquetes alfa normales y corrientes y un amuleto, me gusta. El de Esmeralda, a ver cómo es, qué guapo el de Esmeralda, tío. Pero me gustaría que fuese mutando poco a poco, tío, como el cambio este, ¿sabes? Este cambio es el que más me ha molado. O sea, me hubiese gustado que... Bueno, aunque sí muta un poco, ¿no? Lo que pasa es que no hay mucha diferencia, es como un pájaro, ¿no? Bueno, un poco random, la verdad. Está guapa, está guapa, me gusta, la verdad. Diamante, uh, me gusta la de diamante, ¿eh? Moradito, qué guapo, tío. Cómo mola, está muy guapo, tío. Buah, este amuleto va a estar chulo, yo creo, va a ser muy clean llevarlo, ¿eh? Va a ser muy clean llevarlo. Y campeones, wow. Wow, la de champiñón está muy guapa, ¿eh? La de champiñón está muy guapa. Pero, ¿por qué pasa esto, gente? O sea, ¿por qué me dan menos recompensas por llegar al mejor rango del puto juego? Que en platino, que me dan tres putos sobres. A mí esto me parece una falta de respeto para los champiñones. Bueno, serán porque hay 800.000 tíos en champiñón. O sea, mi primo que acaba de nacer hace una semana literalmente llega a champiñón. O sea, es una barbaridad. O sea, literalmente. Entonces, ¿por qué pasa esto? No, no, pero igualmente no tiene sentido. O sea, fuera de coñas y fuera de bromas. ¿Por qué me dan aquí tres sobres y aquí me dan solo un sobre? O sea, no tiene sentido. Se le van abriendo las alas. Ya, ya, el amuleto lo he viendo que se le van abriendo las alas. Pero no sé, la verdad. Un poco sin sentido. No sé. Pero bueno. Un poco que es de... Vale, no tenemos nada más. O sea, estas son las recompensas. Esto es lo que quería enseñaros. Esto es lo que quería que vieseis. Las recompensas que te dan por llegar a cada rango. En este caso, en esta temporada con Andy's Force. Todas estas recompensas se te darán, obviamente, cuando termine la temporada. Que eso es lo que vamos a hacer. Eh, fijaos. Tipo, la cantidad de paquetes que tengo. Sé que es cierto que me gustaría, tío, que hubiesen diferentes paquetes. O sea, paquetes bravo. Ah, bueno. Estos son los diferentes paquetes bravo, ¿no? Vale, maravilloso. ¿Esto qué es? Paquete de principiante. Uh. Paquete de principiante. Qué guapo el sobre este. Le voy a sacar a captura. Bueno, ese sobre creo que es, bueno, por el tema de los estes y tal, ¿no? Maravilloso. Luego me lo explicáis. Es que estoy en directo en Twitch y en YouTube. Cuando estéis viendo este vídeo, seguiré en directo muy probablemente. Así que te puedes pasar tanto por YouTube o por Twitch. Que voy a estar en directo igual. O sea, estamos, vamos a estar en directo todos los días, ¿no? Eh, tengo 50 sobres. O sea, los sobres normales, ya lo sabéis. Me gustaría que deis en bravo packs, tío, la verdad. Y el amuleto, a ver si encontramos el amuleto. Bueno, eso sí. Lo del tema de las cartas lo podemos ver, ¿no? A ver. Lo del tema de las cartas, yo creo que sí que es cierto que lo podemos ver. Fondo de tarjeta. Fijaos. Las tengo aquí todas. Estas, qué guapas. Estas son las de la anterior temporada, ¿vale? Estas son las de la anterior temporada. Es tan chula. Uh, el de esmeralda. Qué clinardo, ¿no? Me gusta el de esmeralda, la verdad. Oye, pero no me han dado el de diamante, ¿no? Llegamos a diamante 5, ¿no? No me lo han dado. ¿Por qué no me lo han dado? Es porque tengo que superar ese rango para que me den la recompensa. ¿En serio? Yo me pensaba que te daban la recompensa en cuanto llegases a ese rango. No pensaba que te daban la recompensa en cuanto superases ese rango. ¿Sabes? Básicamente, yo creo que es así, ¿no? O sea, la de diamante no la tengo, no la tengo, gente. Es que yo creo que es así, o sea, yo creo que vas a tener que superar ese... Esa categoría, por ejemplo, vas a tener que superar la categoría de cobre para que te den la recompensa de cobre, ¿me entendéis? O sea, vas a tener que superar cobre 5, cobre 4, cobre 3, cobre 2 y cobre 1. Vas a subir a bronce para que te den, en este caso, la recompensa de cobre. Porque yo llegué ayer, vos lo visteis en directo, llegué a diamante 5, estuve en diamante 5, pero no superé diamante. Es decir, no llegué a champiñón, ¿sabes? Entonces, por eso a lo mejor no me han dado... No me han dado la recompensa, la verdad. Te lo dan en diamante 3. Ah, te lo dan... Es verdad, es verdad. Claro, si lo veo aquí, si está delante mío, lo que pasa es que no me entero, ¿no? Claro, fijaos. Claro, claro. Diamante 5. En diamante 5 me dan el amuleto. Vale, 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 vale. No me he acordado, es verdad, es verdad. Diamante 3. Vale, necesitamos diamante 3 para que me den esto. Vale, ok. Ok, 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 ok. Me gusta, me gusta. Fíjate, no me he acordado, no me he acordado de eso. Sí, sí, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Lo siento, estoy literalmente fumando porros. Bueno, pues vamos a ver... Vamos a ver el amuleto. O sea, me va a costar encontrarlo, pero... Lo vamos a encontrar, no os preocupéis. ¿Es este? Joder, qué rápido lo he encontrado, ¿no? ¿Es este? Hostia, pues está guapo, eh. Está guapo, tú. Solar Raid, es la anterior temporada, ¿no? Está chulo, eh. Joder, cómo mola, ¿no? Sí, es ese, guau. Hostia, pues está guapo. Más guapo de lo que yo pensaba, eh. Cómo mola, tío. Y eso que llegamos ayer de milagro, básicamente. Hostias. Pues mola, tío. ¿Qué os parece a vosotros, chavales? Está guapo, la verdad. A mí me molaría que te viesen alguna esquina a lo mejor del arma o algo, ¿sabes? Pero de momento, bueno, no te la dan. O sea, solo te dan el amuleto y tal. Cosa que he encontrado el amuleto bastante rápido porque es como legendario, ¿no? Pues está chulo, tío. Está chulo, la verdad. Bueno, lo veréis en algún gameplay mío que suba al canal para que veáis cómo se ve. Pero está guapo. Está guapo, me gusta. Me gusta, la verdad. Ah, es este. No, el de platino. Oh, sí, el de platino se mueve. El de platino se mueve. Sí, fijaos. Oye, pues está guapo este amuleto. Yo me pensaba que estaba peor. Uy, fíjate, el de esmeralda. Qué guapo, cabrón. Cómo mola el de esmeralda, chavales. Qué guapo, tú. Cómo mola. Oye, pues me pensaba que este amuleto estaba peor, eh. Está muy guapo, sinceramente. Me gusta mucho el de esmeralda, eh. Me gusta más el de esmeralda que el de diamante incluso, eh. Qué guapo, tío. Bueno, pues estas son las recompensas, en este caso, que te dan de esta temporada de Command & Force. Y las recompensas que te dan de la anterior temporada de Solar Red, ¿no? Así que aquí la tenéis para la gente que se lo pregunte. Lo tenéis aquí en este vídeo. Y nada, bastante nice, la verdad. Me gusta.